Buenas noches, desde luego con ustedes Andrés Quiñones en la acción deportiva extra. A la medianoche de hoy se reanudan los octavos de final del Mundial Sub-20, pero será hasta las tres y media de la mañana cuando uno de los pocos sobrevivientes provenientes de nuestros países juegue. El primero en hacerlo es Colombia, que enfrentará a los Estados Unidos. Hasta mañana jugarán Brasil y Uruguay entre sí, como los tres latinos con vida. Mientras que los mayoría brasileños degradadores calentaban para el juego, los africanos de Scorpions hasta ahora se vestían. Y después de esta descalificadora falta para Roja, el equipo de Scorpions comenzó a perder el partido. Una perfecta pared entre Carlos Ramírez y el anotador del gol, Víctor Galvez, que terminó definiendo bastante bien entre dos equipos que luchan por el cuarto puesto en la tabla, muy parejos. Increíble ese desperdicio por ese número 13. Pero después vino el show del colombiano Carlos Ramírez, haciendo con esta perfecta definición el segundo y después el tercero, para la victoria momentánea de gladiadores por 3 a 0 en el juego correspondiente a la fecha 11 en la Premier de la MAG. A dos fechas de la liguilla, cuando descuenta momentáneamente Scorpions, pero gladiadores hace el 3 a 2. Sin embargo, faltas como estas y las expulsiones de dos hombres fueron la causa para perder tan mal. De penal, Rafa Oliveira hizo uno y otro más de Carlos Ramírez para sentenciar el partido 5 a 1. Es una liga muy competitiva, un equipo muy bueno, un equipo que corre mucho. Es conocido acá como uno de los equipos africanos, el equipo Scorpion. Y pues, gracias a Dios se nos dio la victoria, el equipo empezó mal, pero terminó muy bien. Gracias a Dios. Con los Silverbacks en el último lugar, a falta de una fecha para que se termine el torneo de primavera en la Liga Norteamericana de Fútbol, el Cosmos necesita un empate para ser campeón, a pesar de descansar en la fecha 10. Tampa, que ganó 2 a 1 a Edmonton, es el único que puede quitar ese honor, tras ser segundo a 3 puntos. En la fecha 11, la última del torneo, son precisamente los Silverbacks los que visitan Tampa, mientras que Cosmos recibe a Jacksonville. Por el Mundial Femenino de Fútbol, que se está jugando en Canadá, esta tarde México y Colombia debutaron por el Grupo F, empatando a 1 a primera hora, pero por esta misma llave, Francia le ganó 1 a 0 a Inglaterra. Y Costa Rica, pero por el Grupo E, empató a 1 con España, sacando un buen resultado en su primer partido mundialista. Queremos premiarles su fidelidad, envíenos su video practicando algún deporte a mi Twitter, a Quinones 34, con el hashtag McDonald's ATL. Y el que tenga más retuits, ganará premios, además de ser publicado en la Acción Deportiva, de los sábados a las 6 de la tarde. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!